Hola gente, soy GamerTorpea y aquí estamos en un nuevo vídeo de God of War Y me encuentro tan repatingada para atrás y con esto movido y tal porque de verdad Me estoy asando del calor, no recuerdo dónde estaba, no recuerdo qué estaba haciendo con mi vida Pero tengo un calor que no es normal Ah, espera, yo quería volver atrás a ver algo me parece Pues nada, aquí seguimos con el God of War 1 para Playstation 3 Con el mando a la Playstation 4, ya les digo, este es el de la 4 Y funciona para la Playstation 3 Lo tengo enchufado, no sé si en alámbrico funcionará porque cuando le doy a Uncender Consola Me enciende la Playstation 4 A ver, yo vine de ahí, aquí no hay nada De verdad, hace un calor, estoy en esta postura porque es en plan que no puedo hacer ni el esfuerzo de estar recta Qué calor, señor Una puerta madre maciza con una cerradora grabada con la forma de un Minotauro Vale De verdad, calor máximo Uy, encima como ya hace nada yo estoy como, no sé, parezco Totoro Que me la vi por fin hace unos meses Y yo me paso la película buscando el argumento de la película Bueno Espero que no se rompe Vale Tenemos zonas elevadas a las que vamos a poder acceder Buah Esto es vida solo o vida y magia Cuando te ponen confusitos de vida por aquí Malo Además, de todos modos esto tiene una pinta de que van a salir bichos Vamos a pillar todo Son los 12 vidas Y aquí Ya no parece que Ajá Pule de moverse, intuyo yo Pues nada, vamos por aquí Que es por donde único creo yo que puedo ir Haz de este desafío a realizar sacrificios de sangre en sus altares para que puedas pasar ¿Acepta? Te voy a decirte Tengo que decir que a mi me encantan los gráficos de God of War Pero que esto me parece Ojo Esto que es el Vale Tengo que sacrificarlos ahí Vengan aquí dentro Van a entrar aquí Y flascaflip Pero es que no sé si es que tengo que matarlos aquí dentro ¿Cómo va el rollo? ¿En serio? ¿Se entran aquí? ¿Entran? Ya se me acabó la magia No sé, a ver Este círculo aquí tiene que estar por algo Digo yo ¿Qué será en este círculo de poder máximo? ¿Por qué le disparas a tu amigo? Venga, ya está Venga, ya está No sé No sé Qué pesados que son Siempre sacan enemigos que son muy plata Eso es, revientenme bien Pliki, 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 pliki Venga, dispáreme más Venga, ya, hombre Mátalo Mira, por entrenarte tanto con uno No sale un círculo y todo A ver, porque yo Este poder siempre como que lo desperdicio mucho Mira, mira Mira, mira Ya lo voy a desperdiciar otra vez Mira, vamos a ver ¿Cuántos centauros de estos tengo que Yo desperdiciar en mi vida? Matar, sacrificar Para que hagas esto tranquilo A ver O sea, no me voy a dejar en paz Déjenme en paz Me voy a morir Por favor, por favor Vale Vámonos aquí A ver si este es el lugar del sacrificio A ver si me dejan dar al circulito Venga, ya, hombre Que tengo ya ganitas Bueno, el centauro este Es que ya no tengo ganas de estarme cubriendo todo el rato Es que eso es muy pesado Se me van a estar hasta pegando todo el rato entre ellos Vamos a ver Vamos a ver Hades Que diga Esta que es muy plata A ver A ver Ya Parece que sí Bajando un trofeo El mejor caballo es el muerto Me encanta Vale, vamos a pillar la vida Porque yo ya no me arriesgo Cambiamos a las espadas del caos Ya les digo Estoy así Con ojeritas y con todo Es que hace un calor Que de verdad ustedes lo ignoran ¿No me deja agarrarme? Y no lo entiendo Pero bueno Ah sí Magia Please Ya les digo yo Que los centauros me saldrán ya Como animal doméstico de compañía Cotidiano Porque eso pasa mucho Que te sale un bicho que te dice Otra, que tocho Y después ya es el bicho de todos los días Ya levanta Me puse nerviosa No pasa nada Me molan estas trampas diabólicas Bueno, ya tenemos No, 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 no Mira, me da igual Esto todo el rato ¿Vale? Mientras no haya lava No, yo creo que No sé qué hacer Porque aquí hay peña ¿Verdad? Sí, hay peña Ay no Que me mata la desgraciada Vamos a pillar esto A ver El punto de control por aquí No podría ser ¿Ha salido otro de aquí o como? ¿Y esto qué hacer? Es un grabado del arquitecto Que construyó este laberinto Para que no lo sepa El laberinto del Minotauro Su arquitecto tiene su propia historia Creo que era Dédalo E Icaro era su hijo Lo construyó con Icaro Y claro Había construido el laberinto Él era el único que sabía Cómo entrar y salir Así que el rey Minos Creo que fue el de Creta El que le encargó Ah no, sí Tranquilo Tranquilo que yo no tengo problema El rey Minos creo que fue el que era el de Creta El que lo mandó a hacer el laberinto Es que es una historia súper interesada porque tiene 20.000 historias Para empezar Se los voy a contar Que estamos aquí Hablando de mitología Porque no lo hablo de mitología Vamos a ir a por los arqueros primero Que si no me olvido Ay que pesado es esto A la vez Bueno el rey Minos Se le olvidó hacer su ofrenda a Poseidón Hace mucho tiempo que no habló sobre esto Así que si me equivoco Corríganme Pues eso Que se le olvidó hacer su ofrenda a Poseidón Entonces como castigo Cogieron E hicieron que su esposa La ofrenda que le tenía que dar a Poseidón Era sacrificar Un toro blanco Súper bonito Pues esa era la ofrenda que tenía que hacerle a Poseidón Sacrificar ese toro Y como no se la hizo Poseidón lo castigó Haciendo que su mujer Se enamorara De ese toro Amor sofílico Del bueno Del puro Y del duro Entonces que paso Aparte que me voy a enderezar Ay Yo no aguanto jugando repochada No Que paso Ay Dios mio Esto si que es un laberinto Nada Eso lo he dicho Que lo condenó A que la mujer se enamorara del toro Y que hizo la mujer Creo que le encargó Al mismo que le encargó Que hiciera el laberinto Pero no estoy segura La mujer Encargó que le hicieran Una vaca de madera Para meterse dentro Y que el toro pudiera Beneficiársela Y de esa bonita unión Nació El minotauro El minotauro Tenía una hermana Porque la mujer No era solo esofílica También le molaba El marido Y la hermana Se llamaba Ariadna Bueno Bueno Ahora me hacía Mariana Vamos a dejarlo ahí Entonces Cuando nació el minotauro Aparte de que El rey dijo Este niño No puede ser mío Lo que hizo fue Pedirle también Al arquitecto Que le hiciera Un laberinto Para encerrarlo dentro El minotauro Y creo que le ofrecían Vírgenes en sacrificio O algo así No estoy segura Pues que hizo luego Que cogió Al que hizo el laberinto Como era el único Que sabía Como entrar y salir Le dijo Sí Pues tú y tu niño Para adentro también Entonces Dedalo e Icaro Icaro sí Eh ¿Qué pasa? Que no podían salir Y lo que hizo Icaro fue Hacer con 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 Sira Y plumas O algo así No recuerdo bien Sé que era Cera Unas alas Para los dos Fíjate tú La lógica Para que volaran Por encima Del laberinto Y pudieran irse Aquí había una Golfa de esta ¿Qué pasa? Que Icaro Como era joven Suelo Y pensaba Que podía hacerte todo Voló demasiado alto Se flipó Aunque el padre Le decía Que no se acercara Al sol Porque se le iba A derretir La acera El señor Pasó de todo Se acercó Al sol Y acabó Muriendo Y Dedalo Creo que Se piró El padre Del drama Y la depresión Se piró A una isla A vivir Con unos reyes Y el rey Nino Lo persiguió Al final Y para Encontrarlo Y descubrir Que era él El que estaba Sirviendo A ese rey En concreto Lo que hizo Fue presentar Un problema ¿Quién sería capaz De hacer pasar Una hormiga Por una caracola? Y claro El rey Es aprovechando Que tenía Al señor Dedalo Súper inteligente Le dio el problema Para que lo resolviera Porque obviamente Había una recompensa Si conseguía resolverlo Y ojo aquí A la resolución Del colega Amarrar A la pata De una hormiga Un hilo Y llenar de miel La caracola En plan Ponerle Y que cayera Al otro extremo Entonces la hormiga Cruzó la caracola Y Pasó el hilo A través De toda la caracola Imagínense ustedes De verdad La flipada La fumadera Que tenían que tener Los griegos Para inventarse Toda esta mitología Y después de eso Está metida también La historia de Teseo Creo que era Teseo Siendo el minotauro Que tenía que matar Al minotauro Y se metió En el laberinto Y no sabía Cómo volver Y lo que hizo fue Ligarse a la Ariadna Para que le enseñara Cómo Y lo que hizo fue Darle un cordón De oro Que Él Llegó por todo El laberinto En plan Lo amarró Al principio Para poder saber Luego cómo salir Mató al minotauro Luego Ariadna Obviamente pensaba Que se iba a ir con él Porque era su churri ¿No? Su amor de la vida Y el tío Cuando estaban de camino A irse Paró en una isla Dijo Sí un momentito Y la abandonó Ahí el miserable Y luego la encontró El dios baco El dios del vino Y se casó con ella Porque dijo Guay no Ya que está esta moza Aquí sola Y ella no me acuerdo Muy bien que fue de ella Pero me suena Que se vengó O es esto de esta historia Pero me suena Que una se vengó De otra que le había Quitado el churri Porque luego Teseo Se fue a casar con otra Poniéndole un veneno En el vestido De novia Y cuando se puso El vestido De novia Fletó a tomar por saco Y empezó a morir La verdad que les recomiendo Que le dan mitología griega Porque es súper fantasiosa Y tiene unas cosas Muy guapas Y muy interesantes A ver Vale Entonces solo queda un camino Que sería Este de aquí Me gusta eso De que solo haya un camino Porque yo Como para acá Hay varios Es verdad que había Estrelado por aquí Y bueno Con esta bonita Anécdota Mitológica Vamos a ir dejando El capítulo por aquí Así que nada Espero que les haya gustado Por lo menos Que no les haya aburrido demasiado Y ya saben Como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no que hay Tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente video Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!